¿Y por qué eso? ¿Por qué no te has visto desde que entré? ¿Por qué siguen oyendo mil, mil canciones? Y quiero que te quede bien claro que ahora soy yo la que está soñada tras conquistarte. ¿Qué es? ¿Qué es papel? ¿Qué es papel? ¿Qué es papel? ¿Pero seguirme por todos lados, espiarte? No todo eso, ¿eh? También te voy a hacer que diga que en cualquier lugar donde te encuentres. Te voy a cantar hasta que te cantes, escucharte Diego. ¿Qué es papel? No, no te cantes, escucharte. ¿Tienes que fue lo que hiciste aquí con el mercado que te acabó? No, no, no. Primero te hiciste que no te iba a separar de mí. Estábamos ordenando de hacer el uno para el otro. Y después, ¿qué es lo que hiciste? Mira, la gente no se me pasa de la situación. En realidad es algo que yo soy una locura que no te quiere dejar ir. Pero no te importa, no te pierdas. ¿Qué esello? ¿Estás bien casada? Yo nunca, nunca lo he olvidado de vos. Señores, estoy enamorada de yo, pero he casado. Yo sé qué te va haciendo mal, pero no puedo olvidarlo. Ya me cansé. Ya no, ven, no te vayas. ¿Qué más? ¿Cuándo haces? ¿Qué más? ¿Cómo no se le vayas? ¿Qué me ha continuado? No estás así. 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 No estás así.